Hola chicos y chicas, hoy os traigo la historia del burro perico. Necesito que os pongáis de pie y que pidáis a los papás que os dejen estar en calcetines. Empezamos, ponemos las manos también aquí un poquito más abajo de la cintura. Empezamos. El burro perico paso a pasito subió a la montaña Paso a pasito tan alto subía Paso a pasito que el burro perico sudaba y sudaba Esta es la historia del burro perico. Espero que os haya gustado este cuento de hoy una maestra en calcetines. Adiós. Música